lo primero que va a hacer es no poner resistencia porque primero su integridad física primero su vida y la de lo suyo no porque pues muchas veces vamos acompañados por la familia o alguien va a bordo con nosotros entonces lo primero que es siempre tratar de guardar la calma aunque yo sé que no es fácil para nadie va a sufrir un robo un asalto para obtener la calma y si te piden el carro pues ni modo verdad entregar las llaves y una vez a un lado entonces y ya después de eso ya ha pasado de inmediato siempre marcado 911 porque en eso está también la cuestión de la reacción de nosotros y también las otras preventivas de poder darle seguimiento ese vehículo pues y a veces las personas pues pues se tardan un tanto en reportar 911 entonces el vehículo pues ya agarró ya agarró camino ya ya va a una distancia ya va distante para poder darle seguimiento gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.